Estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron, para superar mis instintos. La sed de venganza me ofuscó y me ha llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron, para superar mis instintos. Los espíritus, esos asquerosos seres, destrozan todo lo que alcanza su vista y destrozaron mi vida también. Me uní a las fuerzas del ASP para combatirlos y poder venderme del espíritu que hizo en mi costo todo lo que conozco. Mi ciudad, mi hogar, mi familia, mis padres. La sed de venganza me ofuscó y me ha llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron, para superar mis instintos. La sed de venganza me ofuscó y me ha llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron, para superar mis instintos. La sed de venganza me ofuscó y me ha llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron. La sed de venganza me ofuscó y me ha llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron. Sí. ¿Quieres trabajar en el servicio de muñecas? Sí. Todavía me cuesta sujetar una pluma, pero en su lugar puedo escribir al maquina. No, la pregunta era más bien, ¿por qué quieres trabajar en esto? Porque quiero saber. Te quiero. ¿Qué significa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!